Aleluya, 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 esto apenas comienza, el Espíritu Santo está en este lugar, solo una probadita nos ha dado, dice el Espíritu, porque cosas mayores harán, dice el Espíritu Santo, cosas mayores harán que las que yo hice, lo dejó escrito el Señor en su palabra, cosas mayores, grandes, yo no sé lo que va a ser el Espíritu Santo hoy, pero yo solo quiero decirle a Dios y al Espíritu y al pueblo que está aquí, que prepare su corazón, que prepare su mente, que prepare todo su ser, porque Él está aquí, porque Él está aquí, porque Él es el que va a hacer lo que va a hacer, Él solo me dijo que faltaba algo, porque Él quiere levantar paralíticos de este lugar, Él quiere poner pies nuevos, Él quiere enderezar pies torcidos, pero hay muchos ojos abiertos, que deben ser cerrados, hay muchos que no vomitaron, alisten las bolsas, alisten todo lo que tengan que alistar ahora, alisten todo lo que tengan que alistar ahora, porque hay muchos que se quedaron con el deseo de vomitar, y ahora va a salir en el nombre de Jesús, hay de aquellos ojos curiosos, hay de aquellos ojos curiosos que no quieren cerrarlos, el Espíritu de Dios está sobre su iglesia, el Espíritu de Dios está sobre su pueblo, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, por cuánto nos ha ungido, por cuánto nos ha ungido, cierre los ojos todos, hay cosas fuertes que van a salir, veo el ejército de Dios desplazándose en este lugar, veo el ejército de Jehová, Él está en este lugar, Él está en este lugar, sitiando este lugar, sitiando este lugar, sitiando este lugar, ¡Gracias! 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 Yo voy a poner fruto donde no hay fruto. Yo voy a poner, yo voy a poner, dice el Espíritu de Dios. Yo voy a poner grano donde no hay grano. Dice el Espíritu de Dios Dice el Espíritu de Dios Dice el Espíritu de Dios Te traje por ese desierto Te traje por ese desierto Para que te des cuenta Que mi mano te sostiene Que mi mano te sostiene Solo te pido una cosa Dice el Espíritu Ríndete a mí Ríndete a mí Date cuenta que yo soy Que yo soy el que soy Que yo soy el que soy Que yo soy el grande Que yo soy el fuerte Que yo soy el diestro en batalla Que yo soy el que te sostiene Que yo soy el que te traje Ríndete a mí Ríndete a mí Entrégame todo Entrégame todo Y verás Y verás Que ni bien Que ni bien ha terminado De abrir tus ojos Cuando haya visto La mano de Dios Sobrando en tu vida Suelta tu boca Suelta tu lengua Si hablas lenguas Habla ahora Si tienes El enemigo se equivocó El enemigo se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó Y ahora solo dile tú Solo a Cristo Yo me entrego Para serme siempre fiel Dígaselo Dígaselo Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Solo a Cristo Yo me entrego Quiero ser el de ti Entrégate a él, entrégate a él Entrégate a él, entrégate a él Entrega todo lo que te hace la guerra a él Él es el grande, él es el todopoderoso Él es el gran yo soy, él es el gran yo soy Y sólo a Cristo Yo me entrego Quiero serle siempre fiel La mamá de aquí Y la mamá de aquí Espíritu de Dios, obre Obre aquí Espíritu Santo Todo lo que sí ha quedado va fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El que empezó la buena obra La va a terminar Yo me rindo a él Solo a Cristo Yo me entrego Aleluya Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús San Lucas capítulo 1 Santo es el nombre de Jesús Bendito sea el santo nombre de Jesús Alabado sea el santo nombre de Jesús Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Aleluya Grande su poder Alabado sea su nombre de Jesús Alabado sea su nombre de Jesús Amén, gloria a Dios Evangelio según San Lucas capítulo 1 Verso 11 Alabado sea el santo Alabado sea el cordero santo de Dios Capítulo 1 Verso 11 Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén Y la palabra de Dios La vamos a leer honrando al Padre Honrando al Hijo Y a su precioso y glorioso Espíritu Santo Que está aquí con nosotros Y se apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar del incienso Y se turbó Zacarías al verle Y le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías no temas Porque tu oración Ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Te dará a luz Un hijo Y llamará su nombre Juan Santo Y tendrá gozo y alegría Y muchos se regocijarán De su nacimiento Porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Y hará que muchos De los hijos de Israel Se conviertan Al Señor Dios De ellos Él irá delante de él Con el Espíritu Y el poder de Elías Para hacer volver los corazones De los padres a los hijos Y de los rebeldes A la prudencia De los justos Para preparar El Señor Un pueblo Bien dispuesto Alabado sea el santo nombre de Jesús Y vamos a leer también Hebreos 11 1 Es pues La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Porque por ella Alcanzaron buen testimonio Los antiguos Por la fe Entendemos Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Vamos ahora Padre En el nombre poderoso De tu Hijo Jesucristo Estamos delante De tu presencia Rey Santo Rey poderoso Rey amado Rey bueno Y grande En misericordia Lento para la ira Y grande En su preciosa misericordia Aquí estamos Espíritu Santo Espíritu Santo Úsame Padre bueno Como un canal De bendición Como un instrumento Nada más Espíritu Santo Que esta palabra Sea entregada Padre Y sembrada En el corazón De cada uno De nosotros Padre Y que sea usted Poniendo el crecimiento Al 30 Al 60 Y al 100 Por uno Espíritu Santo De Dios Obre con poder En nuestras vidas Todo espíritu Inmundo Todo espíritu De las tinieblas Que se opone Al conocimiento De Dios En esta hora Se sujeta Y se va cautivo A los pies De Jesucristo A los pies Del Cordero Santo Aquel que lo venció En el árbol De la cruz En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Todo espíritu De incredulidad Ahora Se va atado Al abismo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús El autor Y consumador De la fe Por el cual Ahora vivimos Por el cual Ahora predicamos Su palabra Por el cual Ahora Estamos en este lugar En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Y un pueblo En victoria Dice Alabado sea Dios Hoy estamos En este lugar Por la obra Y la misericordia Del grande Del todopoderoso Del gran Yo soy Del alfa Y la omega Del principio Y el fin Del primero Y el último Del todopoderoso Y quiero meditar En esta palabra Bajo el tema La fe Que mueve La mano De Dios Dígale Al que tiene Allá a su lado Llénate De la fe Que mueve La mano De Dios Llénate De la fe Que mueve La mano De Dios Alabado Sea El santo Nombre De Jesús Y comienza Diciendo El libro De Hebreos Es pues La fe La certeza De lo que Se espera La convicción De lo que No se ve Hoy en día Hay mucha Decadencia Por falta De fe Hoy en día Hay un pueblo Que no da Un paso Por falta De fe Hoy en día Somos Como Tomás Si no vemos No creemos Si no vemos No creemos Y yo vengo A decirte Ahora Vengo a hablarle A una iglesia Llena de fe Vengo a hablarle A una iglesia Llena de fe A esa iglesia Que si ha parado En la brecha Creyendo en el grande Creyendo en el Todopoderoso Creyendo en aquel Que empezó La buena obra Y que la va a terminar He venido a hablarle A una iglesia Que ha estado Bajo ataque Y seguirá Bajo ataque Pero le diré Que al Dios Que yo sirvo Él no le asigna Una misión A aquel soldado A quien Él no ha preparado Aquel soldado A quien Él no le ha dado El fusil Yo vengo A hablarle A una iglesia El cual El grande Compró A precio De sangre El cual Aunque tú No lo veas Venir Aunque tú No veas Así como Tomás Vio Y metió La mano En el costado Y metió Del dedo En su mano Aunque tú No lo veas Creemos En un Dios Poderoso Creemos En un Dios Que se levantó De la tumba Al tercer día Y es que Ha habido Batalla Acuérdense De Daniel Pero el Señor Es grande Y aunque En el segundo Cielo Haya Batalla Él mandó El príncipe El príncipe De paz A esta tierra A derrotar Todo principado A derrotar Toda potestad Porque dice El espíritu Que desde que Propusiste En tu corazón Humillarte A él Desde que Propusiste Humillarte Santo es El nombre De Jesús Él Soltó La bendición De su trono Y han habido Principados Que se han Estado poniendo Y han habido Potestades Que se han Estado poniendo Pero cuando Mi padre Habla Pero cuando El rey Habla Cuando el Grande Habla Para más Hay aquí Cuando Él Suelta Algo De su trono No hay Nadie No hay Nada Quien pueda Detenerlo No hay Nadie Alabado Sea el Santo Nombre De Jesús No hay Nadie Quien Detenga El Crecimiento De este Pueblo No hay Nadie Quien Detenga La Grandeza Que dio Para ser En este Pueblo No hay Nadie Que detenga Le hablo A siete Parejas De este Lugar El Señor Va a hacer Grandes Obras En este Lugar Porque Es Él El Que está Trabajando Es Él El Que está Obrando Es Él Yo miraba Yo miraba Cuando el Ángel De Jehová Cruzaba Esa Puerta Y se Paseaba En este Lugar Y decía Y decía Mi Espíritu Aquí se Cumple La palabra De Apocalipsis Yo camino En medio De las Iglesias Yo ando Yo estoy En medio Del pueblo Que me Alaba Yo me Camino En ese Pueblo Porque Allí Quiero Dar La Libertad Porque Allí Quiero Hacer Allí Quiero Establecer Mi Reino Allí Quiero Establecer Mi Trono Yo Me Camino Yo Me Paseo Ahí Ahí Con Fuego Con Ojos De Lama Con Ojos De Lama Me Paseo Porque Voy a Levantar A mi Pueblo Porque Voy a Sanar A mi Pueblo Porque Voy a Abar La Masa Quitan Ama Porque Te Voy a Levantar En el Nombre De Jesús Porque Voy a Hacer Aquello Que Nadie Creyó Lo Voy Hacer Amas Aquí Amas Aquí Amas Y aquí Amas Y Sal A la Kit Amas Aleluya Yo Yo Miraba Como Él Era El Que Ponía La Man Yo Veía Como Él Levantaba La Man Y Miraba Los Ríos De Agua Viva Durriendo Como Corrientes En El Cuerpo De Aquellos Que Eran Tocados Y Miraba Sá Kitaba Jaba So Jaba Y La Lama Sana Y Es Que Esto Estaba Queriendo Ser Detenido En Los Aires Y Hay Muchas Cosas Más Grandes Que Están Siendo Detenidas Pero Hoy Vine Y Decirte Sigamos En La Fe Del Autor Y Consumador De La Fe Porque La Mano De Dios Se Ha Movido Y Cuando La Mano De Dios Se Mueve Y Cuando Nadie Va A Detener Lo Que Él Ha Solpado Y Si Hay Alguien Y Si Hay Alguien Que Interrumpa Que Interrumpa Lo Que Aquí Te Pertenece La Palabra De Dios Dice Que Lo Devolverá Multiplicado Por Siete Multiplicado Por Siete Es Pues La Convicción Es Pues La Convicción La Certeza De Lo Que Se Espera De Lo Que No Se Ve Pero Que En El Espíritu Se Ha Gestado Porque El Dios Que Yo Predito Al Dios Que Me Llamó El Dios Que Me Sacó De Allá Donde No Valía Nada Ese Dios Mismo Levantó Su Mano Y Dijo Sea La Luz Y Fue La Luz Sea La Tierra Y Fue La Tierra Ese Mismo Dios Ese Mismo Dios Se Pasea En Este Lugar Ese Mismo Dios Te Ha Tomado Ese Mismo Dios Te Ha Tocado Ese Mismo Dios El Que Yo Predico Ese Mismo Dios Que Dijo Yo Te Voy A Demostrar En Este Cuerpo Que Yo Soy Cuerpo Como Tú Y Puedo Santificarme Y Puedo Vivir Y Puedo Consumar La Fe Para Que Todo Aquel Que Venga A Mí Yo No Lo Eche Fuera Y Lo Coja Para Mí Porque Le Llevaré A Grandes Lugares En El Lugar Donde Gime Leche Y Miel Arracatara Paso Jamaya Ahora 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 Vengo A Activar La Fe Que Estaba Desactivada Ahora Vengo A Inyectar Esa Fe Santo Es El Nombre De Jesús Porque A Partir De Ahora Vamos A Dejar Esa Ingridolidad De Antes La Vamos A Sepultar Donde Nunca Más Volverá Y Hoy Nos Vamos A Mover Hoy Nos Vamos A Mover En Fe Hoy Nos Vamos A Mover En Fe Porque Dice Apocal Pablo Que Nosotros No Nos Movemos Por Vista Sino Por Fe Y Hoy Le Estoy Hablando A Zacarías Hoy Le Estoy Hablando A Elizabeth Hoy Les Estoy Llamando A Marías Hoy Les Estoy Hablando Aquellos Jefes De Los Ejércitos Cuando Dijo Aquel Jefe Del Ejército De Israel De Judá Yo No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Del Rey Pero Una Palabra Del Grande Pero Una Palabra Bastará Para Que Mi Hijo Sea Sano Esa Fe La Que Se Mueve Hoy En Este Lugar Esa Fe La Que Se Mueve Ahora En Este Lugar Esa Fe De Aquel De Aquel De Aquel Que Cuando Estaba Preso Junto A Sila El Apóstol Pablo Empezaba A Adorarle Y Es Por Eso Que Hoy Podemos Cantar Y Decirle Cuando Y Si Pablo Y Sila Se Adoraban Y Las Cadenas Le Fueron Quitadas Así Quiero Adorarte Alabado Sea Dios Porque Cuando Pablo Y Sila Estaba Preso Por Causa Del Evangelio El Solamente Creyó El Solamente Dijo Yo Estoy Preso Aquí En El Espíritu Yo Estoy Preso Aquí Por Causa De Jesucristo Pero Pero Que Me Llamó Es Grande Para Sacarme De Aquí Pero El Que Me Llamó Es Grande Para Suplirme Lo Que Me Falta Pero El Que Me Llamó Es Grande Para Decirle Al Cáncer Quítate De Aquí Porque El Que Me Llamó En Grande Para Decirle A Un Pie Que Se Pie A Casa Carabazana Le Hay Amahaya El Nombre De Jesús Es Pues La Fe La Certeza Y Cómo Viene La Fe Viene Por El Oír Ahora Destapo Oídos Ahora Destapo Oídos Ahora Destapo Oídos En El Nombre De Jesús Y Cierro Los Oídos Aquellas Voces Del Yo No Puedo Del No Lo Lograré Del No Se Hará Ahora Lo He Fuera En El Nombre De Jesús Y En El Mismo Nombre Que Sobre Todo Nombre Abro Esos Oídos Abre Esos Oídos Y Abre Esos Ojos Y Así Como Está Escrito Cosa Que Ojo No Vio Ni Oído Escuchó Hará Dios En Este Lugar Hará Dios En Esta Tierra Hará Dios En Tu Vida Hará Dios En Tu Hogar Hará Dios En Tu Familia Hará Dios En Tu Pueblo Hará Dios Esos El Nombre De Jesús Santo Es El Nombre De Jesús La Palabra Certeza Viene De La Palabra Griega Upotasis Santo Es El Nombre De Jesús Y Esa Palabra Significa Estar De Pie Y Esa Palabra Significa Estar De Pie Debajo De Algo Fundado En Algo Y Ese Es El Evangelio De Jesucristo Y Es La Piedra Angular La Que Muchos Desecharon La Que Los Edificadores Desecharon Es La Roca Inconmovible Que Es Cristo Jesús Y Si El Te Dijo Que Eras Salvo Por El Tu Serás Salvo Por El Y Si El Te Dijo Que Te Llevará Las Naciones Activa Tu Fe Y Así Será Como Se Ha Dicho Y Si El Te Dijo Que Serás Pastor Así Será Como Si Ha Dicho Y Si El Te Dijo Que Tu Hijo No Será Enfermo Más Así Será Si El Te Dijo Que Tu Padre Se Levantará Así Será Dicho Y Hecho En el Nombre De Jesús Porque La Certeza En Ese Fundamento De Cristo En El Fundamento De Jesucristo Le Dijo A Que El Pueblo No Verán Más Señal Solo La Señal De Jonás Porque Tres Días Estaré En El Vientre Del Pez Estuvo Así Como Estuvo Jonás En El Vientre Así Estaré Yo Debajo De Tierra Así Lo Dijo Y Así Se Cumplió Así Lo Dijo Y Así Fue Hecho Y Así Está Escrito Y Si Así Lo Ha Dicho Aquí Así Se Cumplirá Vemos En El Libro De Lucas Que Estaba El Sacerdote Zacarías En Turno De Adoración En Turno De Presentar Se Delante Del Altar Y Vemos Que Que Era Una Pareja Estéril No Tenía Hijos Alabado Se El Santo Nombre De Jesús Y Zacarías Estaba Ahí Postrado Delante Del Trono Celestial Alabado Se El Santo Nombre De Jesús Jesús Y se Jesús En El Nombre De Jesús Aquella Palabra Que Fue Escrita En Génesis Y Dijo Multiplicados Se Cumplirá Se Cumplirá Su Juzgar La Tierra Se Cumplirá Pero Te Diré Que Todo Lo Bueno Tarda Te Diré Que Todo Lo Bueno Es Atacado Con Dardos De Incredulidad Así De Que No Extrañes Que Vengan Dardos Y Te Digan Lo Que Dijo Julano Es Mentira Así Que No Extrañes Que El Enemigo Te Asalte Con Dardos Para Botar Lo Que Se Te Ha Activado Ahora Aleluya Gloria a Dios Pero Se Ha Tardado Una Porque Hay Batalla Y Dos Porque Lo Bueno Se Tiene Que Pelear Porque Lo Bueno Se Tiene Que Luchar Porque Lo Bueno Cuesta Para Gestarse Porque Lo Bueno Viene Con Profecía Porque Lo Bueno Viene Con Semilla Porque Lo Bueno Viene Con Fruto Amas Ojalá Hay aquí Amas Aleluya Porque Lo Que Tu Vientre Va A Parir Porque Lo Que Tu Vientre Va A Soltar A Esta Tierra Son Juanes Bautistas Son Juanes Bautistas Son Guerreros Son Guerreros Jamás Aquí Alaba Siendo El Poder De Dios Porque Lo Que Se Está Gestando Lo Que Se Está Gestando Es Algo Grande Pero Quiero Hacer Una Pausa Para Albert D Así Como Está Escrito Aquí Si Tu No Crees Como No Crey Zacarías Quedarás Mudo Quedarás Mudo Quedarás Mudo Porque Para Que El Grande Para Que El Todopoderoso Haya Abierto Los Oídos Para Escuchar Tu Clamor Para Escuchar Tu Petición Para Escuchar Lo Que Tú Le Has Pedido Es Porque Él Le Interesa Lo Que Va A Gestarse Porque Él Interesa Lo Que Va A Hacer En Esta Tierra Es Porque A Él Se Le Ha Movido Y Es La Fe Que Ha Hecho Que La Mano De Dios Se Mueva Y Le Encargo A Ese Ángel Que Se Viniera De Allá Le Dice El Arcángel Gabriel A Zacarías Soy Yo El Arcángel Gabriel Que Estoy Delante Del Trono De Jehová Y Yo Me Transporto En El Espíritu Al Trono De Dios Y Veo Aquel Rey Grande Y Veo Aquel Rey Poderoso Y Veo Aquel Dueño Del Oro Y La Plata Y Veo Aquel Dueño De La Tierra Y Todo Lo Que En Ella Existe Quedarse Sin Aquel Comandante Allá Al Frente Y Decirle Gabriel Ve A La Tierra Gabriel Vete A La Tierra Y Lleva Esta Noticia El Isabel Y Lleva Esta Noticia Zacarías Y Diles Y Diles Que Su Vientre Y Diles Que Su Vientre Va Parir Hijos Que Su Vientre Va Parir Hijo Va Parir Juárez Bautistas El Cuanto Conocerá Arrakatara Masohama Vaptopos Vientre Vientre S Vientre S y dile dile gabriel que yo he dejado me he quedado aquí solo en mi trono para enviarme y decirte esta noticia y darte esta noticia pero sacarías por cuanto no has creído ahora tú no hablarás sacarías por cuanto no has creído porque mi padre lo dejé solo para venir aquí a darte esta noticia lo he dejado solo allá en el trono y él me ha enviado a decirte sacarías que tu petición ha llegado hasta el trono de la gracia que tu petición ha llegado hasta el trono de la gracia cuantos me están agarrando esta fe cuantos están activando esta fe cuantos aquí les está hablando el espíritu de Dios el espíritu de Dios he dejado que mi ángel vaya para darte esa noticia y vienes tú sacarías y te atreves a decirte en que yo tendré a cuestionarme dice la palabra o hacerme preguntas en que yo he de detectar que mi mujer siendo estéril va a tener hijos he venido a soltarte una palabra sacada del trono sacada del trono y vas a hablar y vas a soltar la lengua cuando veas cuando veas que ese varón está en el vientre dice de Elizabeth cuando veas que ese varón se ha gestado en el vientre de Elizabeth por cuanto no has creído y le tenés que poner nombre Juan porque él es el que abrirá el camino porque él es el que le dirá las naciones porque él es el que enderezará el camino desértico porque él es el que gritará en el desierto hay una luz hay un camino hay una esperanza porque él es el que gritará él es el que profetizará que endereza es el camino del Señor porque él viene pronto porque él viene pronto y le verás le estoy hablando al cuerpo de Cristo en esta iglesia le estoy hablando aquellos aquellos que han estado ahí en la intimidad con Dios le estoy hablando a ellos que los hijos que tú estás pariendo que los hijos que vendrán que los hijos que sostendrás que los hijos que vendrán que los hijos que vienen para este lugar son Juanes Bautistas son guerreros en el espíritu no le va a importar perder su cabeza por predicar la verdad del evangelio porque Cristo viene pronto y él está buscando hombres que se paren en la brecha él está buscando mujeres que se paren en la brecha él está buscando siervos que se paren en la brecha que hayan creído que el que los ha traído que el que los ha llamado es el santo es el grande el todopoderoso Jesucristo de Nazaret el justo el justo el justo he venido a darte esta palabra y a decirte que está pronto de dar a luz sigue en fe sigue en fe creyendo sin dudar sin dudar que la duda no te asalte que el temor no te asalte sigue firme en esa fe de Jesucristo sigue firme sigue firme que ahora los sueños que no has contado por temor ahora se activarán y así como te ha hablado Dios así serán hechos así serán hechos activa esa fe dice el Espíritu de Dios dice el Espíritu de Dios porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo si usted existe en esta tierra es por la fe es por el autor y consumador de la fe es porque aquel que dijo y recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes esa es la gloria que se ve acá ese es el mover que se ve acá esa es la respuesta de aquel de aquel que extendió su mano y dijo allá tengo una iglesia que me clama allá tengo una iglesia que me busque allá tengo una iglesia que me busque en espíritu y en verdad y él seguirá seguirá haciendo crecer esta obra seguirá haciendo crecer esta obra porque no lo digo yo lo dice el espíritu que está en mí porque ya no vivo yo más Cristo vive en mí y todo lo que ahora vivo en esta carne la vivo por la fe del Hijo de Dios por la fe de Jesucristo por la fe de aquel que nos llamó de aquel que nos trajo a este lugar para ser enseñados por su mismo espíritu y llevar este evangelio a todas las naciones este momento será un momento único será un momento inolvidable porque ahora saldrán activados saldrán no motivados porque hay gente que te motiva pero llegarás al infierno motivado pero aquí vengo a hablarte del autor y consumador de la fe de aquel que ha hablado de aquel que ha puesto la palabra en letra de sangre en letra de oro aquel que murió en la cruz aquel que venció todo aquel que siendo rey dejó su trono de él y de que cada uno de nosotros nos paremos en esa roca que es Cristo Jesús porque parados en esa roca la fe no puede menguar la fe va en crecimiento la fe va en crecimiento porque así como lo dijo el apóstol Pablo que él fue llevado al cielo que él no sabía si en el espíritu o si en la carne pero que él vio un trono pero que él vio allá y allá se le reveló cosas que no se les ha permitido revelar es ese mismo espíritu que se mueve en este lugar es ese mismo espíritu que te habla a ti es ese mismo espíritu santo porque el mismo espíritu da testimonio de lo que hay en ti el mismo espíritu te dice quien es usted quien soy yo es el mismo espíritu y ese mismo espíritu que levantó a jesucristo de la tumba levantará este cuerpo que es la iglesia levantará este cuerpo que es la iglesia levantará su pueblo lo preparará lo capacitará te dará armas te dará herramientas te dará todo lo que necesites para pelear contra goliad para pelear contra las tinieblas para pelear contra aquel que se atraviese para desarticular el reino de los cielos pero que el reino de los cielos se establece se establece porque el ya lo conquistó en la cruz nosotros peleamos que lo que Cristo conquistó en la cruz no se nos sea quitado me entendió la iglesia nosotros peleamos lo que Cristo ya ganó y venció en la cruz no se nos sea quitado porque esa victoria de nosotros porque esa victoria de aquellos que hemos creído en el autor y consumador de la fe en aquel que dijo aquí yo le doy potestad de hollar serpientes de hollar escorpiones porque toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra y así como se profetizó aquí por los dichos de mi boca puestos por el espíritu y así como se profetizó aquí por los dichos de su boca del siervo que Dios trajo ayer y así como hoy lo ratifico vendrán los brujos que quieran venir vendrán los santeros que quieran venir vendrán los satanistas que quieran venir díganle a la iglesia bienvenidos bienvenidos porque vienen a sumarse al grande al todopoderoso aquel dueño de la tierra y de todo lo que existe porque grande solo es él porque grande solo es él y Dios ha escogido esta iglesia para mostrarle al mundo y a las naciones cuando digo mundo me refiero a los que no han aceptado a Cristo y cuando me refiero a las naciones a todos los países oiga lo que estoy diciendo en el espíritu esta iglesia ha sido elegida para darle a conocer al mundo y a las naciones que el que levantó esta obra que el que está en esta obra y el que está paso a paso en esta casa es el grande es el gran yo soy es el santo de Israel es el diestro en batalla del que nunca ha perdido una batalla es el es el es el solo tenemos que activar la fe la fe en Cristo y que yo y usted no podemos hacer nada sin él es él el que obra en nosotros rindámonos a él y démosle la gloria a él y démosle la honra a él y démosle la alabanza a él y démosle la pleitesía a él y démosle el imperio a él y démosle todo a él porque es de él y para él porque han habido muchas cosas que a través de nosotros ha hecho Dios pero ni usted ni yo no hemos tenido nada que ver con eso es solamente el espíritu santo de Dios es solamente el mover del espíritu santo de Dios es solamente su presencia es solamente él nadie más es él y seguirá haciendo grandes cosas si nosotros nos dejamos usar si nosotros nos dejamos enseñar por él porque es él el que conoce todo lo que se habla en el trono del padre es él el que conoce lo que sale del trono y por misericordia viene el ángel de Jehová y nos toca y dice esta palabra es para mi pueblo esta profecía es para mi pueblo esta sanidad es para mi hijo esta bendición es para mi hijo para mi iglesia es él y seguirá haciendo grandes cosas dijo el siervo se quedarán con la boca abierta pero yo le digo no es que quite eso sino que le aumento y le digo se quedarán mudos se quedarán mudos él empezará a levantar aquel que ha sido menospreciado él empezará a levantar aquel que ha sido pisoteado aquel que ha sido tirado a la basura él empezará a levantar aquel en que hasta los familiares hasta su esposa hasta su esposo no ha creído él empezará a levantarnos aquí aquí estoy estoy hablándole a esta iglesia estoy hablándole a este pueblo estoy hablándole a este pueblo lo que tuviste con estos ojos y lo viste es imposible él se te acercará a ti y te dirá que es imposible para mí que es imposible para mí glorioso Jesús aleluya van a salir personas corriendo de la silla de ruedas corriendo de la silla de ruedas aquí 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 en este lugar van a soltar la silla en ruedas y van a salir corriendo no por palabra de hombre sino por palabra de Dios sino por la palabra del Espíritu de Dios porque es el mismo Espíritu que te empezará a usar a ti te empezará a usar a ti y que no te extrañe que cualquiera se levante y ponga la mano porque el Espíritu de Dios lo mandó que no te extrañe que un niño que nunca lo viste predicar aquí que nunca lo viste hablar aquí se levante y ponga la mano y ese paralítico se pare a catarabia vacía porque más importante el propósito de Dios que la persona que use Dios para levantar a ese hombre para levantar a ese varón para levantar a esa mujer para levantar lo que Dios quiere hacer para mostrar lo que Dios quiere hacer para ver para mirar yo miraba a un varón sentado ahí y me le acerqué yo lo miraba predicando antes de que el siervo viniera ayer yo lo vi sentado allá donde está al pastor y le dije yo usted va a predicar él estaba en una silla de ruedas no sé yo no sé si es familiar suyo y le dije a usted lo ha llamado Dios porque él va a hacer grandes cosas en la vida de ese varón y con la fe en Cristo Jesús yo envío unas palabras donde él está envío esa palabra porque él es un Dios omnisciente omnipotente y omnipresente y él se mueve allá y él se mueve allá cuando me miraba ese varón pasearse de allí aquí así como él anda anda en este cuerpo físico que esto va para la tierra pero ahí se mueve Dios ahí lo usa Dios ahí lo usa Dios porque no es el cuerpo el que opera no es no es el cuerpo bonito es el poder de Dios es el poder de Dios es el poder del Espíritu Jesús glorioso 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 Jesús aleluya así de esas cosas empezará a ser el Señor y no y no crea que va a ser para el otro año va a ser pronto va a ser pronto va a ser pronto porque Dios porque Dios no tarda en su venida porque Dios no tarda en su venida y él va a empezar activar a su pueblo es él no es el hombre es él él va a empezar a glorificarse en todos aleluya porque el que mande es él he dicho en el nombre de Jesús póngase de pie en la iglesia voy a hacer un llamado si hay amigos que no conocen a Jesucristo y que nunca han aceptado su nombre puede pasar aquí al frente vamos a orar por usted para que lo reciba y hoy él le puede entregar esa salvación para que no se quede aquí en esta tierra en la gran tribulación aleluya hace un par de días el señor me mostró dos cosas solo le digo que el señor me mostró dos cosas fuertes y no la voy a decir porque no me ha autorizado Dios todavía para que lo diga pero lo voy a decir cuando él me diga dilo a la iglesia dos cosas fuertes muy fuertes que vienen por eso tenemos que estar listos y preparados porque aunque soplen o vientos aunque vengan tempestades nosotros somos como el árbol plantado junto a corriente de agua no hay amigos si no hay amigos la gloria y la honra siempre vamos ahora padre en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias señor te doy gracias por todo espíritu santo gracias porque hasta aquí me has ayudado hasta aquí podemos decir ebenecer hasta aquí nos has ayudado tu señor porque reconocemos que sin usted nada podemos hacer siga glorificándose en este en este su pueblo en esta su iglesia denos más padre denos más espíritu santo sabemos que usted es un dios infinito un dios todopoderoso un dios lleno de conocimiento y sabiduría denos más espíritu santo somos necesitados de usted su palabra dice que aquel que se sienta santo santifíquese más alabados el santo nombre de Jesús mi alma te alaba siempre entrego todo lo que has hecho en este lugar espíritu santo la gloria y la honra siempre es tuya y en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de vana gloria en el nombre de Jesús porque la gloria y la honra siempre es suya padre siempre es suya eterno Dios en el nombre de Jesús amén y amén que Dios bendiga la iglesia nuestro pastor gloria a Dios gloria a Dios aleluya Dios bendiga nuestro hermano rioberto gloria a Dios pueden sentarse gloria al Señor quisiera rápidamente que pasaran hermanos los que se bautizaron ayer gloria a Dios queremos presentarlo a la iglesia y orar también por ello gloria al Señor así que pasen rápidamente gloria a Dios aleluya gloria a Jesús aleluya falta de Nil y Jair quien otro eran nueve faltó el hermano en mí no vino gloria a Dios bien hermanos estos hermanos se bautizaron ayer gloria a Dios cuántos quieren orar por él vamos a orar aleluya para que Dios les dé fortaleza para seguir adelante gloria sea al Señor ayer les decía que no con bautizarse ya terminaron sino que están iniciando gloria al Señor aleluya en la cual tienen que buscar más de Dios gloria sea al Señor así que extienda sus manos y vamos a orar por cada uno de ellos gloria a Dios Padre te damos gracias Señor por todas las cosas bendice grandemente Señor y dale sabiduría Padre a Jair Señor para poder seguir adelante Padre en el nombre de Jesús lo ponga en tus manos Señor amado aleluya cúbrelo con tu santo espíritu en el nombre de Jesús Señor oh bendito sea para siempre Señor mira mi hermano delir también Padre bendito gracias Señor por todas las cosas Dios mío dale sabiduría Padre lo ponemos en tus manos Señor oh gloria sea tu nombre Padre te adoramos te bendecimos mira mi hermano Andrés también Señor oh Padre santo aleluya tu mano lo pongo Padre porque tú eres grande tú eres poderoso Padre oh gloria sea tu nombre Señor aumentale la fe y la confianza Padre también Señor amado a mi hermana también bendícela cuídala guárdala protegela Señor amable en el nombre de Jesús oh gloria sea tu nombre Padre mira mi hermano Fernando Padre en tus manos lo pongo Señor dale fortaleza Padre aleluya oh bendito Dios Dios llénalo de tu gracia de tu misericordia y de tu poder Señor amado en el nombre de Cristo Padre alabado sea tu nombre Padre mira mi hermano también Señor bendícelo Padre úsalo Señor en el nombre de Jesús porque tú eres grande y tú eres poderoso Padre la honra y la gloria sean para ti Padre en el nombre de Jesús en tu mano lo pongo Señor mi hermana gloria también bendito Dios aleluya tú sabes Señor cuantos obstáculos Señor amado aleluya habían subido Padre santo pero poco a poco Padre oh bendito Dios aleluya tú eres experto en eso bendito Dios oh santo eres Dios mío usa grandemente a mi hermana Dios mío en el nombre de Jesús dale esa habilidad Padre santo para dirigir su vida oh gloria sea tu nombre y para sus hijos Señor en el nombre de Jesús gracias Señor te adoramos te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor muchas gracias Padre alabado sea tu nombre gracias Señor aleluya pueden pasar a su lugar gloria al Señor aleluya no hice los certificados pero yo se los voy a dar en cualquier ratito gloria sea al Señor aleluya ya nos vamos hermanos solamente falta miren la campaña ya la tenemos gloria al Señor aleluya en de esta semana a la otra ya está más o menos arreglado se va a dar comida el día viernes el día sábado y el domingo pero falta hermanos los caballeros que se comprometan gloria a Dios aleluya a traer sodas a traer agua a traer este contenedores para para dar este comido porque algunos quizá o a lo mejor se va a hacer todo todo se va a servir en para tu go verdad si está mejor así verdad si quiere se lo lleva si quiere pagar y se lo come ahí pero todo en contenedor así que hermanos quien se anota aleluya con unos dos paquetes de contenedores nuestro hermano aleluya Juan Carlos gloria al señor quien más hermano jimmy ok ya estamos ahí que puede traer igual dos dos paquetes de platos ok ahí va hermano ahí usted hermano sodas ¿cuántas? ok ok dos de treinta hermano miguel dos de treinta también ok otro por ahí vamos a hacer aguas y sodas ok quien más aguas y sodas aguas y sodas roberto si si y en más más sodas con la mano alexis sodas roberto 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 ok es todo gracias es para tres días ¿onde? es para tres días o si que es para tres días de veras estoy un poco no sé si fijaron ayer que me tropecé con una piedra cuando abrazamos al último que era Fernando pero ese me andaba yo cayendo y me andaba yo cayendo con él y este y no pude bautizarlo completamente no se metió bien su rostro gloria al señor así que no sé si quieres otra vez que te metas un agua vamos ahorita aleluya ¿cómo te sientes? no me di cuenta le digo al hermano el hermano este José le digo él le digo está alto vámonos para atrás pero pues como yo estoy más chiquito que él no quería pero me fui y a la hora de que lo agarré y lo iba a samuller eché el paso y había una piedra como de esta tanto y me tropecé y otro poco y me voy junto con él ¿te diste cuenta? vamos otra vez vamos otra vez hoy quieren ir porque no fueron si nosotros nos fuimos gloria a Dios así que bueno pues ya sabes es para las tres tres días de campaña que son jueves viernes y sábado ¿verdad? se necesitan muchas aguas y muchas sodas para dar una cada una se calcula que más o menos queremos hacer doscientos platos para cada día así que son doscientas sodas el viernes también quiero avisarles tenemos una invitación a una iglesia que es aniversario y hable con el pastor lo vamos a apoyar el viernes y el próximo viernes que nos toca a nosotros él viene para acá apoyarnos también es aquí en la noventa y cuatro a algunos les comenté que ese pastor nos iba a dar ese lugar que él iba a dejar porque iba a pasarse a otro lugar más grande pero ya no pudo algunos de ahí acuérdense que les comenté ahí en la noventa y cuatro ese es ese pastor el pastor es de de Guatemala y toda su gente es de Guatemala si se recuerdan inclusive ya fuimos allá ahí vamos a ir este viernes a las ocho empieza su aniversario va a tener también tres días entonces ya le dije le dije mire usted tiene y a los ocho días yo también tengo entonces yo voy a ir le digo y nos apoya también si dice claro vengan y si nosotros también vamos a ir para allá el viernes de que ocho días así que contamos con ellos gloria sea el señor le voy a pedir también al pastor Fabricio que nos apoye él siempre está disponible que nos apoye el viernes y el sábado con su iglesia también y ya con eso hermanos se llena aquí también hermanos se acuerdan queríamos tirar esa esa pared pero mire me puse a pensar que esa pared sirve porque cuando está cerrada la puerta no se escucha la bulla que se hace aquí para los niños allá si se quita perturbaría mucho cuando estuvieran enseñando allá además si se quitaba solamente era para la campaña y después ve que a veces todavía pues bueno claro que tenemos que tener fe verdad de que esto se va a llenar gloria al señor pero no sé que dicen ustedes tiramos la pared porque eso es rápido si para descomponer bien fácil hasta yo me anoto hay que tirarla hay que tirarla esto se va a llenar aquí no solo la campaña ¿ah? ¿cómo así? no claro que se va a cerrar esa puerta se va a cerrar y se va a abrir la de allá pero estoy diciendo de la de la pared de esta ¿cómo ven? ¿qué opinan? hay que tirarla ¿ah? y si pero les digo ¿cómo le vamos a hacer si se quita y después la bulla pasa hasta allá los niños no van a poder ni las maestras enseñarles a los niños porque estorba ¿qué dicen ustedes? ¿creen que vale la pena que se quite la pared para que quepa más gente? igual lo de los niños para que se quite la puerta abierta ajá si opino algo opino algo para que los niños todos los que vienen a la iglesia se queden atrás que sean los grandes que sean todos los tres días de campaña para que no se tire la pared se usa todo para la gente mayor a la iglesia todos los niños pasen a los cuartos se pueden hacer más pero también tampoco pueden permanecer dos horas allá que dicen esa es una buena opción pero las maestras tienen que estar allá y cuando tienen que estar escuchando palabras también aquí ¿qué opinan hermanos? díganme si tiramos la pared la tiramos pero vean los pros y los contras también que dicen ¿qué opinan los varones? díganme la tiramos o la dejamos así aquí se va a llenar ya yo le doy una opinión pastore yo que estoy dispuesto a ir a la pirada pero no lo comería pero no se vea mucho abuño ahí se va a llenar y luego y cuando viene el niño los niños nuevos también gritan mucho los niños cuando vienen cuando son invitados a veces gritan mucho y como uno no les puede decir mucho a ellos a los de aquí sí pero ya los de vienen de visita no los pueden regañar y a veces ellos también gritan mucho y para mí me quedó la tirada porque se oyen de allá para acá los gritos de los niños y solo en la predica cuando los niños estén allá también se perturban porque la alabanza también padres por favor aprovecho para decirles que sus niños hermanos todavía la maestra no está allá y ya los niños antes ya están allá por favor hermanos este este traten de tomar el control de sus niños ustedes están adorando a Dios y sus niños andan haciendo para acá y para allá no es un regaño sino que por favor van a estar viniendo amigos y van a ver qué clase de iglesia es esta que hay un desorden aleluya las mamás aquí adorando a Dios si usted es mamá usted es papá y tiene niños pequeños tiene que saber que tiene niños y que tiene que un ojo al gato y otro al garabato sí yo entiendo que lo toma el Espíritu Santo pero también Espíritu Santo que mi niño también esté aquí no sé de una forma pero sí traten por favor a los hermanos porque amigos vienen y ven hermanos que todas las iglesias evangélicas es un desorden mejor la iglesia popular la católica hay orden sus niños bien obedientes ahí escuchando aunque falsedades pero están escuchando y son más obedientes y nuestros hijos amados hermanos son irreverentes gloria al Señor entonces por favor no se olvide usted conoce a su niño hermano usted conoce como es claro damos gracias a Dios verdad que son son les gusta jugar porque queremos con un niño que nomás llega y se sienta está mal está enfermo pero hay algunos que se pasan rebasan gloria al Señor pero Dios es grande y es poderoso vuelvo a repetir no es un regaño gloria al Señor sino para que todos hermanos pongamos aleluya de nuestra colaboración aleluya entonces ya por último hermanos no se tira o se tira todavía no ok póngase del pie vamos a orar padre te damos gracias Señor por todas las cosas gracias porque tú eres grande y tú eres maravilloso gracias Señor por este servicio que hemos tenido bendice grandemente Señor cada familia cada hogar cada matrimonio Señor lo ponemos en tus manos oh gloria sea para siempre Padre despídenos en paz de este lugar hermano en tu presencia bendice Señor amado cada uno de mis hermanos Padre cuídalo guárdalo Señor en el bosque de tu mano Padre por el poder de tu palabra muchas gracias Señor gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén y amén aleluya Dios los bendiga padre hermano amén amén amén